Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, apoyados por normalistas, realizaron una marcha del Centro Histórico hacia la Secretaría de Finanzas, donde cerraron la vialidad para exigir sus demandas. El día de hoy se instala una mesa con el gobierno federal, a mediodía, con nuestros muchachos, con los normalistas, para el tema de sus plazas. Y lo otro que tenemos es de un incumplimiento a un compromiso de pagos pendientes. Son bonos que se les deben a los trabajadores estatales. El representante de la CENTE señaló que no tienen interés en confrontarse con los elementos de seguridad que ya los esperaban en las inmediaciones de la dependencia sobre Ventura Puente de la capital michoacana. Nuestros compañeros por principio no vienen a la provocación, nuestros compañeros no vienen en la intención de la confrontación. Ya tenemos el acuerdo de la mesa, ojalá y la puedan agilizar para que esto se distence. Después de que las autoridades de finanzas recibieron una comisión de los manifestantes, estos se retiraron dejando libre la vialidad. Pero las casas de campaña que mantienen los estudiantes cerrando el paso en la avenida Madero estarán de forma indefinida. Para Cuasar TV, César Hernández.